El top 22 de camino Aquí comienza el top 22 de camino Este es un recomendado Este es un recomendado Este es un recomendado Sube a la barca conmigo Con veleza y libertad No podré naufragar contigo Este es el top 22 Ven acá que yo te quiero No sientas miedo No existe el tiempo Ven acá, vale más bien Paso de noche por los huevos Y me detengo con asombros Avejasitas que se duermen Con estrellas sobre el rostro Luchemos pero sin armas Más bien con fe y devoción Cantemos porque mañana Brille más bonito el sol Pensemos que aquella guerra no 19 Contigo Yo creo en los comienzos y finales He hecho el olvido todos mis pensares Todo vuelve y todo empieza En la naturaleza y mi única verdad Contigo Soño que va insinuando que el despertar no vale la pena En la naturaleza y mi única verdad En su infinito anhelo decide Cuán que me escoce 16 Y grita yo Tengo que intentar En algún lugar habrá oportunidad Quince Y yo Quince Capesino Campesino 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 Catorce Negra de mi corazón No me vayas a olvidar Que a flor Te doy cual andai allá en la vega del río Esta canción es amor, la canción de un corazón Trece Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Doce Amo mi tierra y mi música entera Amo el olor de la mañana Amo una canción que no... Once Una cartica que yo guardo donde te viví Este sueño en que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Diez Boca de moras maduras sobre surcos de diamantes Deja saciar un instante Es que hacer que me tortura Nueve A tu lado Quiero remar A tu lado Llegar a un lugar Ocho No tengo prisa Voy poco a poco Miro llenando con tu cariño mi corazón Poquito a poco Siete Tal vez en otra vida pueda verte todo lo que siento ahora Tompicio Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplarla Seis Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube Cinco Cinco Y así Como se viste una flor Voy a vestirte de amor Y voy a hacerte feliz Y yo Cuatro Tres Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amar Dos Amor fingido Amor fingido No No Respondido Atrados a una historia en la que sabes el final Amor fingido Amor fingido Este es el top 22 de Camilo 2016 Número 1 Tu vestido y mi llanura Me tienen ilusionado Tu vestido en tu cintura Y el llano por el ganado Cuando te vistes de rojo Hermosa cora corita Eres mi luna llanera